Que estais muy muy bien y bueno el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y bueno este vídeo se trata de una partida o varias jugando con la nueva arma que han metido llamada stranger como ya estaréis viendo han jugado solo una partida solo para ver si es buena o mala porque si es muy mala pues no la subiría pero no sabéis lo que reviente esta arma de verdad lo mejor que podrían haber sacado en el juego y bueno es que yo pienso que están empezando a sacar estas armas y tal porque para a ver esta arma creo que también las estarán las están yo creo que testeando para el nuevo Call of Duty para que a la gente se vaya haciendo una idea de cómo será el nuevo Call of Duty y bueno aquí me ha salido ya un modelo pero si queréis la pruebo sin modelo para que sea lo más normal y le voy a quitar el camuflaje para que sea lo más real vale y así pues no sé queda mejor así super guay le quito también si queréis esto así ya está y bueno tengo me he puesto desempeñador y desenfundado para jugar un poquito mejor y bueno también deciros que ya había una arma antes bueno aparte de la m1 que esta es mi clásica y va a estar 100% a presentar en directo y también está este francotirador como veis también es de madera y es así todo igual lo he probado y bueno es muy real si le ponéis sin mira o míralo es llega a ser muy real y bueno si queréis puede hacer una serie jugando con las armas de de que vayan poniendo nuevas aquí de seguramente de la segunda guerra mundial acabo su vez de prestigio o sea que no tengo mucho nivel ni muchas cosas pero bueno vamos a buscar un dominio que nunca entra mal bueno diréis que aburrido ver una partida aquí jugando pero es que chavales es jugando con la nueva arma que es que es impresionante o sea yo cuando la tenga nivel máximo intentaré sacarme de camuflajes y todo porque la verdad que vale la pena porque es que es un arma brutal el mira super bueno y todo entonces pues la verdad que vale la pena os lo recomiendo que la pongáis solo el requisito es que tengáis que haberos hecho 20 partidas al menos matando a 10 personas requisito muy sencillo la verdad y bueno estoy jugando con la cuenta de baldingami mi cuenta principal como bien dije en el directo de hace dos o tres días pues en los últimos minutos dije que me hice la cuenta nueva de it's balding que no la tengo agregada aún para agregarme es it's balding barra baja it y bueno esta parte este esta cuenta me la hice al principio pero bueno como veis tengo el emblema de it's balding y todo así que es grabaré con esta porque ya tengo más nivel y todo la otra la dejaré si queréis para otras cosas o si si queréis pues eso uso esta y ya está y bueno vamos a probar frontier un mapa no muy adecuada bueno en verdad sí porque esta arma es un subfusil pero la pena es que como el mapa es blanco no se verá el marrón de la arma se va a ver como veis ahora un tipo blanco azul así y bueno esta arma mirar como recarga es que es súper real es que mirar la mirilla es que me encanta y bueno si es muy apoyado este vídeo si queréis como he dicho antes es subo la serie es aprobando las armas vale aquí al fondo como veis aquí también había una persona con esta arma aquí estamos teniendo aquí abajo vale hemos comenzado mal pero bueno es que no suelo hacer muchos lives y como antes grababa class royal y eso pues no estaba acostumbrado a este tipo de live no que es más frenético y todo pero bueno yo creo que al final te acostumbras y no pasa nada bueno mira nos han matado con la trencher a ver aquí este mapa no me ha gustado mucho a no ser que sea para francotirador y francotirador un mapa tan cerrado pues sí la verdad que en este mapa se mata muchísimo con el francotirador ya que al haber este pasillo principal al pasar mucha gente pues puedes matar muchísima gente y si te pones una secundaria como puede ser esta que te puede salvar de situaciones pues la verdad que una buena clase vale perfecto una buena clase para este mapa un francotirador con un subfusil o con una arma secundaria como puede ser esta vale es que este mapa es mi primera partida y a lo mejor no estoy jugando muy bien es mi segunda partida del día acabo de llegar del instituto y no tengo mucho aim entonces diréis guau que malo no es que eso que he venido este mapa no me gusta mucho pero bueno es por probar no me lo toco con la escopeta por probar por primera vez por así decirlo segunda vez esta arma maravillosa buenísima tío yo creo que como bien he dicho lo mejor que podrían haber hecho en todo Infinite Warfare esto esto hace que la gente ya se vaya haciendo una idea de las armas más o menos que tendremos en el juego de este año que intentaré comprarme la beta o a ver si algún amiguillo me da un código o algo porque una pena que no seguramente no vaya a grabar no vaya a grabar la beta porque me podrían poner no sería algo bueno seguramente me me pongo un strike o algo los de Call of Duty no sé pero es mejor no arriesgarse y también dejaros con un poquito de hype para para en noviembre que es que la verdad que yo yo tengo una hype en el cuerpo ya ha pasado el momentazo este de el trailer y todo y todo pero es que da igual aún sigue siendo muy importante porque va a ser un un cambio muy brusco ya no va a ser tan frenético y lo que me preocupa van a ser el tema de los camperos como sabéis en Call of Duty Ghost era un era un juego que era muy real por así decirlo y claro la gente campea mucho ¿no? en ese videojuego os puedo asegurar que en todas las partidas podéis encontrar mínimo un campero porque es que es un juego yo he jugado mucho es un juego que he jugado muchísimo porque no está mal el juego a mi me gusta mucho es uno de los más reales en tema de guerra actual y eso no me refiero de los más reales del todo pero si si que se parece bastante a la realidad y con equipaciones y todo o sea que el juego no está mal en sí pero claro la comunidad pues bajó muchísimo ¿no? la gente quería un juego más completo pero bueno en este video estamos aquí para hablar sobre esta arma como estáis viendo en el video mata de tres balas tiene una cadencia muy buena y en mapas tipo naturaleza abiertos os puedo asegurar que el humo que deja cuando disparas es muy real ahí la escopita es muy real y yo creo que Activision y eso está poniendo todas estas armas una para ponernos ya el hype dentro del todo y otra para que en plan vayamos testeando las armas y vayamos opinando sobre ellas y para que ellos ya vayan empezando a hacerlas y por así decirlo entrenar o hacerlas no me van a decirlo muy mala pero bueno hay he dejado de disparar como veis no estoy jugando muy muy frenético no estoy saltando mucho porque no tengo los dedos ay que me ha dejado de apuntar no tengo los dedos demasiado bien para poder hacer de todos los movimientos buenos ay que me ha sacado justito pero bueno no pasa nada vamos a ver que tal la siguiente ronda yo creo que va a ir mejor pero bueno espectacular arma chavales una de es que encima esta arma yo empecé a jugar desde muy pequeñito al Call of Duty 3 que ahora mismo no sé su nombre y la verdad creo que me acuerdo que esta arma estaba en ese juego y me acuerdo muchísimo de la campaña y eso creo que el mejor juego que he probado ha sido el Call of Duty 3 aunque ha habido juegos mejores pero uno de los mejores juegos para mi es Call of Duty 3 porque la verdad es que ahora no me acuerdo muy bien si los gráficos eran buenos o malos lo único que sé es que todo era muy muy guapo a ver este ay que iba a matar a mi compañero que quazfit se ha hecho con el cohete no puede ser se ha hecho una quad no me puedo decir perdón pero bueno no pasa nada es que claro comentar un live es mi primer live entonces no sé a veces no digo cosas que por ejemplo luego en si lo hago en indirecto saldría mucho mejor y comento mejor pero bueno es mi primer live iré mejorando obviamente como todos los canales y bueno deciros que el 30 de abril que ya estamos a a 3 creo si a 3 el 30 de abril eh el 30 de abril eh llegan los 100 suscriptores bueno ahora se han desuscrito 2 o 3 suscriptores pero no pasa nada seguro que los gano enseguida porque yo intento en cada vídeo que os divirtáis y todo porque quiero además quiero hacer que el Call of Duty Infinite Warfare no quede como tan malo porque la verdad que es un jugazo para mi opinión si lo han hecho así eh la la compañía de Call of Duty y todas las empresas es por algo y obviamente no por este juego que en verdad está súper bien voy a dejar la saga porque es que está muy bien aunque eso sí cuando en el World War 2 en la Segunda Guerra Mundial eh lo único malo es que ya no habrán saltos o sea doble salto y temas y esos temas eh pues ya no será tan frenético ahora los juegos estaban empezando a ser frenéticos y más movimiento pero ahora será más real movimientos más reales y bueno pues tendremos que tendremos que volver a las raíces de este Call of Duty del Call of Duty que la verdad a ver no está mal del todo cambiar ya un poquito sobre los saltos aunque aunque ahora tendremos que cambiar la configuración del mando de seguir y mover a ponernos lo de en vez de saltar con el joystick agacharse porque ahora la técnica será tumbarse mientras que disparas porque saltar bueno un salto tampoco va a hacer mucho comparado con lo que era antes pero bueno ay y ese Calcín lo mato si veis que estoy diciendo cosas raras no os preocupéis es normal ay y he dejado de disparar no sé por qué tío a veces pienso que ya está muerto he dejado de disparar en la espalda pensando que lo voy a matar pero no vale ahí perfecto y bueno 29 26 no es que sea una partida muy buena además es una partida muy mala estoy jugando muy mal pero es porque estoy comentando en live y es que no sé vale me venían dos no pasa nada y ahora seguramente los vídeos que los gameplays que pongan